Tercer Encuentro 20 de Abril El Encuentro de Experiencias y Medios de Comunicación Ciudadana y Comunitaria del Sur 20 de Abril es un espacio de diálogo que busca fortalecer los procesos de participación y comunicación del Departamento del Huila y la Región Surcolombiana. Desde su primera versión, llevada a cabo en el 2009, ha buscado consolidar el sector de la comunicación ciudadana y comunitaria del Sur, así como la construcción colectiva de políticas públicas en esta materia. Es así como durante los días 4, 5 y 6 de mayo de 2011, pudo desarrollarse en el municipio de Rivera su tercera versión con la participación de 51 organizaciones, medios y experiencias de comunicación. Uno de los propósitos del encuentro fue generar la interlocución entre representantes de la institucionalidad y los miembros del sector de medios y experiencias de comunicación ciudadana y comunitaria del Huila sobre el Sistema Nacional de Cultura y su pertinencia para el sector en la construcción de políticas públicas. Para ello se contó con el acompañamiento virtual de Silvia Casas de la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura. Con la presencia de Nubia Monge, Secretaria Departamental de Cultura y Turismo del Huila, quien presentó un informe de gestión referido a las tareas de su despacho en relación con el sector de medios de comunicación ciudadana y comunitaria y al estímulo de la participación en la formulación de políticas públicas. Y finalmente con el profesor Carlos Amézquita, quien abordó la metodología empleada para la elaboración del Plan Decenal de Cultura del Departamento del Huila. Los participantes de la tercera versión del encuentro 20 de abril también pudieron conocer a través de Rodrigo Acosta, representante de los medios comunitarios en la Mesa Política Pública de Comunicación Comunitaria en el Distrito Capital, la experiencia del sector de comunicación bogotano en su relación con la institucionalidad, así como su participación en la elaboración de políticas públicas en Bogotá, todo ello como materia de reflexión para la dinámica que se viene desarrollando en el Huila. A partir de la caracterización de los medios de comunicación comunitaria, alternativa y popular planteada por Rodrigo Acosta, se generó una discusión sobre el concepto de medios comunitarios y sobre la metodología pertinente para lograr la participación de la sociedad civil y el sector de medios comunitarios y ciudadanos en la discusión del Plan Decenal de Cultura y en la construcción de políticas públicas, así como para lograr incidencia real en los espacios del Sistema Nacional de Cultura. Otro de los propósitos de la tercera versión del encuentro 20 de abril fue el de establecer vínculos entre las experiencias y medios de comunicación ciudadanos y comunitarios para fortalecer el sector de la comunicación comunitaria y ciudadana del departamento. En ese orden de ideas, en reuniones simultáneas por áreas y en plenarias, se actualizó el diagnóstico del sector en el Huila, se examinaron el Plan de Acción Regional del Sector y los elementos para la configuración de un Plan de Acción para el Huila. Se debatió la manera de mejorar la comunicación entre los integrantes del sector, aprovechando los distintos canales que se han ido habilitando y se proyectaron los próximos encuentros zonales en el Huila. El tercer encuentro 20 de abril nos permitió comprender que para la construcción de una política pública en comunicación, en lo local y regional, es necesario asumir de manera colectiva y consensuada una posición ante las instancias de poder que tienen la posibilidad de hacerlas realidad. También nos ayudó a avanzar en nuestras discusiones sobre el significado y sentido de la comunicación comunitaria, cualificar el autodiagnóstico realizado en este campo y el complejo tema de la sostenibilidad social, política y financiera de los medios y la comunicación comunitaria y ciudadana en el departamento. El encuentro 20 de abril reconoce la necesidad de perfilarse como un movimiento social por el derecho a la comunicación y a la participación ciudadana, un movimiento que tiene como fundamento exigir el derecho a la comunicación, a la información, a la libre expresión y a la creación de nuevos medios, comprendiendo los contextos históricos, políticos, culturales, sociales y tecnológicos de la región sur y asumiendo el compromiso decidido con los sectores más excluidos y marginados de nuestra sociedad. Tercer Encuentro, 20 de abril. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras, tiene ser, tiene todo...